La cuenca del río Mayo nace de la unión de los ríos Yanayaco y Delta dentro del Bosque de Protección Alto Mayo, uno de los principales tributarios de la cuenca del río Guayaga. Ubicada entre los departamentos de San Martín y Amazonas, comprende un territorio de 9.774 kilómetros cuadrados y ostenta un enorme potencial de recursos hídricos, bosques y biodiversidad. El Bosque de Protección Alto Mayo es fuente de agua para más de 280.000 habitantes. Del Bosque de Protección nace el río Mayo, que es uno de los principales tributarios del río Guayaga. Además de ello, alberga más de 500 especies de aves y más de 300 especies de orquídeas, seis de las cuales son nuevas para la ciencia. En este espacio, el Gobierno Regional San Martín y la Autoridad Nacional del Agua han gestado la creación del Comité de Subcuenca Mayo como un modelo institucional de concertación para la buena gobernanza de los recursos hídricos y la seguridad hídrica de la cuenca del río Mayo. Específicamente en la cuenca del río Mayo, venimos presidiendo el Comité de Cuenca Mayo, proceso que fue impulsado desde el Gobierno Regional para planificar y gestionar la cuenca del río Mayo a través del plan de gestión integrada de recursos hídricos, donde se han identificado los problemas y las intervenciones estratégicas para dar solución a estos problemas. La toma de decisiones e implementación efectiva de este plan requiere una constante coordinación entre las 11 instituciones que integran el Comité de Subcuenca Mayo. Los objetivos de este plan son garantizar la seguridad hídrica, preservando la cantidad y calidad de recursos hídricos para el desarrollo de actividades económicas y productivas de las poblaciones actuales y futuras de la cuenca. El Gobierno Regional de San Martín, quien preside el Comité de Subcuenca Mayo, se encuentra conformada por 11 instituciones que buscan de manera concertada y participativa la solución a la problemática de la gestión integrada de esta importante cuenca de río Mayo. Todos nos vamos a sentar juntos a gestionar los recursos hídricos y los gobiernos regionales, apoyados por la Autoridad Nacional del Agua, van a liderar este desarrollo, que comprende todos los aspectos que uno podría considerar. En primer lugar, la conservación del bosque, para disminuir la erosión de los suelos, disminuyendo los grados de contaminación por arrastre de sólidos, para poder desarrollar una agricultura, una ganadería, la producción de energía eléctrica, el turismo, que es muy notable en toda esta zona. Las áreas naturales protegidas, como el Bosque de Protección Alto Mayo, son administradas por el CERNAM, y como institución integramos el Comité de Subcuenca Mayo, cuyo rol es planificar, concertar, coordinar e implementar medidas de gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca del río Mayo. La cuenca del río Mayo también es hogar de 45 comunidades nativas, 14 de la etnia guajún y 31 de la etnia quichua, cuyo territorio comunal representa el 17% de la extensión de la cuenca. Las comunidades son parte del Comité de Subcuenca Mayo y de los grupos de trabajo que lo apoyan. Soy indígena, quechua hablante, también podemos decir quichua, ¿no? Soy natural de esta zona. Lamas y Huayco es una comunidad capital de los quechuas, se puede decir, ¿no? Y hay muchas comunidades que rodean a la provincia de Lamas. ¿De dónde somos descendientes? Esa es la gran pregunta, ¿no? Somos descendientes de los chancas y pócras. Aunque posteriormente ha salido un estudio, ha salido últimamente que somos descendientes netamente de la Amazonía, o sea, de acá. En el mundo quechua, el agua es muy importante. Nosotros el agua es un recurso sagrado. Nosotros de verdad al agua la tenemos como un dios, porque sin agua no estaríamos, pues, vivos, ¿no? Sabemos muy bien en la actualidad, por este cambio climático, hoy en día el agua se viene disminuyendo. ¿Por qué? Porque muchas personas todavía no nos concientizamos. Hay grandes empresas que están deforestando, deforestando en las cuencas. Antes este chorrito venía más grueso. Ahorita observamos bien delgadito, ¿ve? Mira cómo ha cambiado el tiempo. Mucho verano hace secar el agua. Por ejemplo, los monitos cuando vienen de acá, los monitos, ya no encuentran agua. ¿Escuchas ese animalito? Ven a tomar agua. Por eso, hijita, es importante conservar nuestros puquios. Hijita, cuando usted seas grande, debe enseñar a las personas que no debemos contaminar el agua. Nos está preocupando en realidad el poco caudal, ya de repente por el cambio climático, o por otras circunstancias dentro de nuestros territorios, de nuestras comunidades, territorio de la provincia, territorio de la región. El tema de los recursos hídricos para nosotros es de mucha importancia vital, porque sin eso nosotros en realidad no podemos estar en vida. Y para nosotros es importante, porque somos parte del comité de gestión de recursos hídricos. Participamos desde el inicio, como comunidades nativas, estamos participando en las diferentes actividades, desde la elaboración del plan de gestión de recursos hídricos, y así de esa manera poder nosotros contribuir con este elemento vital que es el recurso, el agua. El proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 10 Cuencas de la Autoridad Nacional del Agua es soporte técnico del Comité de Subcuenca Mayo y, entre otras acciones, viene fortaleciendo las capacidades de los integrantes del comité y de las comunidades nativas Quichua y Aguajún. El PEGIR apoya en la formulación participativa del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo y realiza la difusión de las acciones del comité a través de la Red de Comunicación de Recursos Hídricos. Otro de los principales resultados es la instalación de nueve estaciones hidrológicas en diferentes puntos de la Cuenca del Río Mayo, el cual permitirá la toma de información de manera oportuna y rápida en el tema de precipitación y caudal, permitiendo con ello la toma de decisión en el Comité de Subcuenca Mayo. Asimismo, el compromiso del Comité de Subcuenca Mayo es continuar con la implementación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en el Río Mayo, el cual nos permitirá y garantizará la seguridad hídrica para la población. El GORESAN, mediante resolución ejecutiva regional número 286-2020, conforma y reconoce el equipo técnico multisectoral del Gobierno Regional San Martín, con la finalidad de elaborar e implementar el Plan de Acción para la Recuperación, Conservación y Protección de las Aguas de la Cuenca del Río Guayaga. Porque el río Guayaga tiene importancia no solamente regional, tiene una importancia nacional, tiene una importancia continental y hasta planetaria, porque es una de las principales fuentes de agua. Llega al Marañón, llega posteriormente al Amazonas. En resumen, las aguas del río Guayaga son una fuente importantísima que hay que conservarla, y eso se ha comprendido por los gobiernos regionales, de esa forma se han unido para gestionar juntos esto. Y hay muchos planes en el futuro para sacar esto adelante. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.